Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal Jumpy Guitar. Hoy vamos a hacer el vídeo del arpegio 1, el primer arpegio. Lo que tiene que ver con los acordes, ¿eh? Sol, y ahora bajo los dos deditos a la quinta cuerda, estoy haciendo un do novena, en realidad, y ahora bajo a la cuarta y tercera. Esto es un fa, ¿eh? Sí, o sea que siempre voy bajando los dedos 1 y 2 una planta, y el 3 y 4 se va a quedar donde está. Fijaros que voy a darle a la fundamental con el pulgar, estoy en el primer acorde, acorde de Sol, y ahora tercera, segunda y primera, con dedos 1, 2 y 3. O sea que me queda esto. Pulgar en la fundamental, tercera, segunda y primera. Fijaros en la posición de mi mano, no intentéis estar así, que es una locura, esto sería irte para el rollo flamenquito, ¿eh? Pero así se te atascan las cuerdas y los dedos. Estoy ligeramente inclinado, y muy suave. Pulgar 1, 2 y 3, pulgar 1, 2 y 3, tercera, segunda y primera, ¿eh? Muy bien, voy a pasar al siguiente acorde, bajo los dos deditos una planta, y ahora el pulgar reda a la quinta. Voy a bajar otra plantita, me voy a la cuarta. Vuelvo hacia atrás, y vuelvo al primer acorde. Muy despacito, sexta, tercera, segunda y primera. Cambio de acorde, quinta cuerda. Cambio de acorde, cuarta cuerda. Vuelvo a la quinta, vuelvo a la sexta. Vuelvo a la sexta. Muy bien, yo creo que este es el arpejito más fácil que se puede hacer, ¿eh? Estoy jugando pulgar, te doy 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Mirar bien que los dedos pasen por encima de las cuerdas, sin atascarse, ¿eh? Y sobre todo, fijaros en el vídeo, la inclinación que tiene mi mano. No estoy así, estoy así. Mi mano siempre va a ir hacia su lado natural, si cayera el brazo, caería hacia aquel lado, pues tocaré así también, ¿eh? De manera que el 1 tiene su espacio, el 2 tiene su espacio y el 3 tiene su espacio, y no se pelean entre ellos, simplemente cada uno trabaja con una cuerda. Muy bien, el arpegio número 1, pulgar 1, 2 y 3, ¿sí? Venga, ánimo con ello, veréis que mola mucho. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!